Como que... Pero sácate un poquito acá. Igual escucho hartas chiquillas. Yo la escucho bien. Yo la escucho bien. Yo la escucho bien. Yo la escucho bien. Vamos, Maricón. Tres, y... Un, dos, tres, ¡eh! Palabras amarillas vas a dar. Cuando te preguntan a la cara la verdad. Si quieres esconderte y no mirar. Refugierte en la mentira. Y taparte con las faldas de mamá. Por favor. ¡Qué maricón! En la mañana empieza el juego. Cuando sube el ego. Te pones la corbata. Te arreglas el perilo. Te tomas un café con endulzante. Una tostadita y matinal para informarte. Por favor. ¡Qué maricón! Cuando llegas al trabajo te ves como un payaso. Haciéndole risitas al jefe. Que fracas son siete. Desde el computador sales a colación. Y de vuelta vas un break. Y te fuman tus cigarros. Por favor. Por favor. ¡Qué maricón! No seas nada diferente con tu vida. Esto termina. Esto termina. No seas nada diferente con tu vida. Esto termina. No seas nada diferente con tu vida. 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 En el after office te haces el bacán. Contando historias falsas te importan que dirán. Te tomas un rayito. Te pones desordenadito. Miras a una chica, pero bailas en la silla Por favor, por favor ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! Cuando llegas a tu casa, todo se te pasa Calienta la sopita y Facebook te acompaña Enciendes el televisor, mora, te cocompaña Cierra tus ojitos y comienza otro día Por favor, por favor ¡Qué maricón! ¡Qué maricón! No seas nada diferente con tu vida Esto termina No seas nada diferente con tu vida Pipa la pipa No seas nada diferente con tu vida, loco Esto termina ¡Ja! 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 Tenemos...